Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer que ya no se utilizarán los pases para la circulación de personas y de vehículos, pero antes te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des mucho like y lo más importante, comparte nuestra información. Desde este lunes se ha flexibilizado el toque de queda en las regiones con mayor contagio del COVID-19. Las regiones comprendidas son Ica, La Libertad, Arequipa, Huancuco, San Martín y las provincias de Santa, Casma y Guaraz en el departamento de Ancash. Se ha tomado las recomendaciones dadas por los gobiernos regionales y el Ministerio de Salud, por ello el toque de queda a nivel nacional será desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. El ministro de Defensa, Walter Matos, indicó que a partir del 30 de junio se valorará tomar en cuenta la cuarentena focalizada por departamentos en función al avance de la pandemia del COVID-19. A partir de este lunes 22 de junio del 2020 se deja sin efecto el uso de los pases vehiculares, pases laborales y pases distritales, con excepción de aquel personal autorizado que por la labor que realizan pueden utilizarlo en horas de restricción o toque de queda y los días domingos. Asimismo, el ministro de Defensa, Walter Matos, manifestó que se está evaluando levantar el estado de emergencia a partir del mes de julio con el levantamiento del toque de queda. Bueno amigos, espero que les sea útil esta información. Suscríbete a nuestro canal, dale muchos like y lo más importante, comparte nuestra información, que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo. ¡Tupananchis, cama! ¡Hasta la próxima!